A ver mi hija, estoy grabando como entras aquí al mar en esta madrugada Ay 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 ¿Qué horas son? Firmando ¿A quién? Uy, de veras Oh, atrás de la esa Oh, ya, ahí está Erick y Pedro Estamos en Riceville Y le dije a un bote de agua ¿Cómo no? Ya están allá Aquí viene Oh, ese edificio se está quemando Mira Se está quemando Oh no, mira, aquí en el ese se ve Se ve como si es humo y se está quemando Es una falsa alarma, falsa alarma Oh, aquí va Artemia y Reyes con la guachita cargando y la otra guachita ¿Qué dijo? I'm from India No, no ¿La qué? Oh, ¿dónde está la otra? Mira, mira, la flaca dice que no se va a casar y anda tan 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 No Órale Rey, entrega a Emel Deja grabar los guachis antes de que se escuren más Voy corriendo A buscar a los guachis Antes de que se escuren, es que no se pueda ver Oh, lo siento Acabo de tomarme una soda Ahí se ve que van a tener una fiesta Y de acá Tenemos a Peter y a Eric jugando con una pelota pink No se puede ver el color ahorita, pero es pink con estrellitas Ahí está Eric Ahí está Peter Jugando con una pelota pink Yeah Ok, voy a dejar de grabar Porque se me acaba la pila